Tenemos el, pueden preguntar en el IFE, tenemos el único partido al día de hoy que ha acreditado al 100% sus representantes generales en el marco de la ley electoral, que ha acreditado al 100% sus representantes ante las medias directivas de Casilla, es decir, el propietario y los dos suplentes. Tanto los representantes generales como los representantes de Casilla están debidamente capacitados, están debidamente reafirmados en los conocimientos de esta elección que vamos a tener el próximo 5 de julio, están debidamente capacitados y a detalle en la parte que tiene que ver con el conteo, con el escrutinio y cómputo de la jornada electoral, en esta nueva manera que vamos a tener los mexicanos de emitir nuestro sufragio. Tenemos claro que esta estructura electoral va a defender el triunfo del PRI y va a ratificar el triunfo del PRI en cada acta de escrutinio y cómputo, desde la instalación de Casillas, en las incidencias que puede haber en el día de la jornada en todo el Estado. De igual manera tenemos a miles y miles de activistas en todo el Estado, mujeres y hombres, familias enteras, que están tocando las puertas, que están pidiendo el voto a favor del partido, que le están diciendo que salga a votar el próximo 5 de julio, que tenemos un deber como oaxaqueños que somos y una obligación como mexicanos también demitiendo su sufragio, como lo establece la Constitución, de manera libre, directa y secreta. Y en ese sentido estamos seguros que estamos consolidados, sólidos, para que el próximo 5 de julio, con nuestras 11 fórmulas de candidatos a los diputados federales, más esta suma de cuadros y de cuadros, no nada más acá en estos eventos, sino en todo el Estado, de cuadros militantes, de organizaciones sociales y de otros partidos, que se han sumado a este esfuerzo del PRI, de trabajar por las causas de la gente, sin distingo alguno de partidos, sin distingo alguno de corriente política y sin distingo alguno de cualquier tipo, que eso la gente lo está viendo y por eso están tocando las puertas del partido y se están sumando a este esfuerzo. Oaxaca va a ser 100% el día 5 de julio, cuando ganemos las 11 diputaciones federales va a ser 100% territorio prista. ¿De cuántos partidos se han adherido al PRI en este momento? ¿De cuántos partidos se han adherido al PRI? ¿De todos? Panistas, perdedistas, de convergencia. El PANAL, el PAN, el PSD. ¿De todos? Ya perdimos la cuenta. Más bien, ya no sabemos si siguen habiendo partidos en Oaxaca. ¿Se asegura le voy a estar completo? Por supuesto. Vamos a Oaxaca va a ser 100% territorio prista, lo van a ver el día de la jornada electoral. Vamos a ganar los 11 distritos federales electorales. Vamos a cenar fuertemente hoy campaña a Pochutla con Héctor Pablo Ramírez. Hoy va la presidenta del partido a las 12 del día. De ahí vamos a Puerto Escondido. Apoyar a Antonio Iglesias y en la tarde estaremos aquí con Manuel de Cesarte.